Se decidió también por el grupo temporal la apertura de los servicios notariales, el registro civil y el registro de la propiedad. Son otros servicios que estaban limitados en esta etapa y a partir de mañana comienzan a funcionar. Este servicio sería hasta las 7 de la noche en estos lugares y se ha organizado la atención a la población por cita para la firma y recogida de los documentos para también evitar aglomeración y concentración de población en estos establecimientos. Estaríamos hablando de permutas, donaciones, compra-ventas, entre otros servicios.